Estimados amigos de Yo Influyo, uno de los graves problemas que periódicamente enfrenta nuestro país es la falta de una planeación estratégica a mediano o largo plazo. Y lo vamos viendo de manera muy característica cada inicio de un periodo gubernamental, en cualquier nivel de gobierno, ya sea en los estados, a nivel federal, en los municipios, en las delegaciones. Bueno, hay una falta de planeación, un sentido, una dirección bien planeada y de manera estratégica para lograr los objetivos necesarios y el bienestar y el bien común en nuestra sociedad. Lo estamos viendo claramente en estos días, donde a raíz de las graves problemáticas de violencia y violación a derechos humanos en múltiples estados, como el caso de Michoacán, con el problema del narcotráfico, de las autodefensas, de la grave problemática de violencia. Bueno, pues pareciera que cada sexenio se planea encontrar el hilo negro y ver qué es lo que se puede hacer. Y bueno, como señalábamos, pues esa falta de planeación, esa, pues podríamos decir incluso un poco de soberbia de cada representante, de cada responsable de gobierno, pues hace que haya una falta de continuidad que nada abona a que verdaderamente se logren los objetivos en materia de seguridad, como este caso. Podemos mencionar otros en la materia económica, donde, bueno, a pesar de que se plantea una serie de estrategias con miras a una solidaridad económica, por así llamarla, en donde, bueno, pues rindan frutos, una economía equilibrada, donde las personas que tengan más ingresos, pues si generen más impuestos, donde las personas más desprotegidas, pues tengan el apoyo de gobierno, pero de manera subsidiaria, vamos, no se logra ese trabajo continuo. Actualmente también lo vemos, y de manera muy dramática, en la cuestión de las víctimas, donde el gobierno nuevamente lanza otra estrategia a favor de las víctimas. Y bueno, veíamos hace unos días en los medios de comunicación, donde el área de províctima, pues ha sido desmantelada completamente. Las personas que actualmente tienen algún problema al respecto, no tienen a dónde dirigirse. ¿Por qué? Porque el gobierno cerró de tajo estas oficinas para implementar una estrategia nueva. Bueno, mientras sigamos en México padeciendo esta falta de visión a mediano y largo plazo, será mucho más difícil lograr una estabilidad tan necesaria en muchos puntos verdaderamente dolorosos, y que exigen un actuar contundente y permanente por parte de nuestras autoridades. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.